El Espacio Séneca El Espacio Séneca El primer año había personas de muchísimos países, de Cuba, de Arabia Saudí, de Hauma, de Qatar, de Irak y de Marruecos, por supuesto. Con el tiempo han venido de otras nacionalidades. Este año tenemos gente de Cuba y también de Senegal, muchísimos de Marruecos. Y por nuestra parte, los españoles, hay muchas personas españolas de aquí de Alicante, pero también tenemos gente de Venezuela, de México, de Inglaterra. Y bueno, pues es un encuentro muy rico en cuanto a diversidad cultural. Lo que hacemos es pintar. Algunos artistas son más profesionales, otros son más amateurs. En este año llevamos ya tres ediciones que hacemos también un simposio de arte. El de este año se llama Arte y Sociedad y se va a realizar durante las mañanas de los días 16, miércoles y 18 en el Mata, de Alicante. Y después estaremos un par de días en Séneca, porque hace mucho calor, pintando. Y el último día, que es el viernes, haremos una inauguración en Séneca y una pequeña muestra de danza flamenco de una de nuestras participantes, que es andaluza. Y siempre nos hace, con su grupo de baile, un homenaje. Y bueno, todo el mundo que quiera venir a conocerlos, pues estamos aquí. No vamos a estar todos los días por el Facebook, que es más fácil encontrar las actividades que hacemos. Se llama Encuentro Internacional de Artistas de la Casba, nuestro Facebook. Y hoy sí que estaremos aquí hasta las dos de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que de las manos ustedes se cubren muy rápido. Sí, yo también. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Es un placer recibirles en este décimo aniversario de esa actividad que la Casa Mediterránea acoge siempre con simpatía y con agrado, porque forma parte de nuestra misión de encontrar las culturas, de las dos orillas, dos o más orillas que viven en Mediterránea. Para nosotros es un placer encontrarnos con artistas, con gente de la cultura, con gente de cualquier actividad humana, que exprese producción, que exprese arte y que exprese una manera de entenderse entre todos los seres humanos que estamos en los distintos pueblos del Mediterráneo, sobre todo en un momento de tanta atención como este. Por tanto, bienvenidos a Alicante, bienvenidos a Casa Mediterráneo, aunque no esté en nuestra casa, porque si usted no está en la casa, la casa está aquí con ustedes. Entonces, que todo lo que va a hacer es que todo lo que va a hacer es que todo lo que van a hacer salta bien y esperamos verles un año más. Si lo haces en frances, perfecto. Esa es una institución diplomática pública del ministro de la Fuerza Charger. Esa es una institución de esta actividad que nos enviamos a cumplir, porque es un impacto en nuestra misión, de conversación, de conversación, de poder, de todos los pueblos que son autour de la Mediterránea. Esa es una institución de esta actividad que nos enviamos a cumplir, porque nos enviamos a cumplir, para que nos enviamos a cumplir, y para que nos enviamos a cumplir. Gracias. 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 Gracias.